muy buenas a todos ya estamos aquí en un nuevo vídeo y como vimos os gustó mucho el vídeo de top 10 pelis de amazon prime vídeo hoy os traemos otras 10 pero en este caso las mejores para netflix así que vamos ya con el vídeo y empezamos como no puede ser de otra manera por el puesto número 10 donde abrimos el telón con fragmentos de una mujer una película de género dramático y familiar que nos habla de la vida de marta y sin carson una pareja de boston que cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales comienza entonces un largo viacrucis para marta que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hija tiene que hacer frente a su compleja relación tanto con su pareja como con su madre que es una mujer dominante por naturaleza y del 10 pasamos al puesto número 9 que lo ocupa la excavación una película sobre la historia real del hallazgo arqueológico de sutton ho en 1939 no parece el concepto más interesante del mundo el vestuario peluquería y las localizaciones trasladan a cualquiera que vea esta peli a ese 1939 de una inglaterra que se preparaba para la segunda guerra mundial puesto número 8 que lo ocupa malcolm y mary una película del 2021 de romance y drama que podemos disfrutar actualmente en netflix malcolm y mary es una peli estadounidense de drama romántico escrita y dirigida por el conocidísimo sam levinson y por cierto protagonizada por zendaya esta peli nos habla de malcolm un director de cine a punto de triunfar y mary una actriz sin trabajo que son una pareja que al parecer todo va bien cuando de repente siempre encuentran la más mínima excusa para discutir hasta el agotamiento y el puesto número 7 lo ocupa moxie una película lo más importante del 2021 de aproximadamente dos horas de duración harta del ambiente sexista y tóxico de su instituto una tímida joven de 16 años encuentra la inspiración en el pasado rebelde de su madre y pública de forma anónima una revista que provocará una enfurecida revolución por toda la escuela y pasamos al puesto número 6 con otra película también muy actual el 2021 concretamente hablamos de red dot o punto rojo una peli de origen sueco de aproximadamente una hora y media de duración cuando nadie queda embarazada tanto ella como su pareja intentarán a lo largo de esta película de conducir su relación viajando por el norte de suecia para practicar montañismo sin embargo su escapada romántica no tardará en convertirse en una auténtica pesadilla y llegamos ya al puesto número 5 que lo ocupa una película española de este 2021 hablamos de loco por ella tras conocer y pasar una noche con carla la chica de sus sueños adri descubre que se ha escapado de un hospital psiquiátrico locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla adri se interna como un paciente más con el fin de conquistar a carla y de paso escribir el mejor reportaje de su vida para la revista load pero una vez dentro no sólo descubre que su historia de amor no es como él esperaba sino que no va a ser tan fácil salir de allí una película para todas las edades y que no os podéis perder y no ha podido llegar al puesto número 3 esta peli pero la situamos en un muy merecido puesto número 4 la película de todos mis amigos están muertos sexo drogas relaciones tóxicas y muertes por un tubo es el cóctel que propone esta producción polaca con toques de comedia gamberra y un fondo es láser clásico la acción empieza el día de año nuevo cuando unos inspectores entran a una casa en la que se ha celebrado una fiesta de noche vieja y se encuentran que está totalmente llena de cadáveres el meollo de la película es un flashback a esa noche en la juerga y el horror y entramos ya en el podium donde hablamos de centinela una producción original de netflix que tuvo lugar a finales de 2020 su creación esta peli de origen francés y cuyo género principal es la acción nos habla de una soldado francesa de élite que es enviada a casa tras una traumática misión de combate ésta usará a lo largo de toda la película sus habilidades letales para dar caza al hombre que agredió en el pasado a su hermana y casi cerrando ya el podium puesto número 2 hablamos de enola holmes quien no ha conocido a lo largo de estos últimos meses concretamente a finales de 2020 sobre esta película protagonizada principalmente por mil y bobby brown esta peli estadounidense de finales de 2020 como decimos nos habla de enola la hermana adolescente de serlo holmes que descubre que su madre ha desaparecido es aquí cuando no dudará en emprender su búsqueda tendrá que emplear todas sus dotes detectives cas para que su famoso hermano no dé con ella y para desentrañar la conspiración en torno a un misterioso y joven lord y cerramos este top con el merecidísimo puesto número 1 para una película española y que ha dado mucho pero sobre todo muy bien de qué hablar a lo largo de estos últimos meses del 2021 hablamos de bajo cero esta película española de thriller intriga y policiaca nos sitúa en una fría noche cerrada de invierno en mitad de una carretera despoblada donde un furgón policial blindado es asaltado durante un traslado de presos alguien busca a alguien de su interior martín el policía conductor de este furgón consigue atrincherarse dentro del cubículo blindado con todos los reclusos obligado a entenderse con sus enemigos naturales martín tratará de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla en el que se pondrán a prueba incluso sus principios y este ha sido el vídeo de hoy un top bastante interesante y muy cargadito ya que las películas que había eran bastante buenas así que nada más sabemos que este tipo de vídeos os gustan bastante así que por favor acordaros de dejarnos abajo un buen like y un comentario con vuestro puesto favorito así que nada más un saludo nos vemos en la próxima chao chao